Mirame ¿Qué? ¿Pago vos? No, no, me voy a dormir No, no, sí con ustedes, sí Pagamos, pagamos Pagamos, por favor ¿Qué cosa? Queremos entrar a la Aster Ah, no hay ningún Aster, amigo No hay nada, boludo No hay nada, queremos estudiar, boludo No hay nada, 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 no hay nada Amigo, en serio, me voy Bueno, pero no puedo esa vez entrar a mi casa así No, boludo, boludo Es todo lo contrario, bestia Chico, no sabe la misma No, yo soy Bruno Bruno Ahhhh Bruno, Bruno, Bruno No Bruno Buen, mi amor ¿Dónde está la boca? ¿Dónde está la boca? No ¿Dónde está la boca? ¡No está quemando! ¿Qué pasa amigo? Gracias.